Música Te estamos hablando, niña. Encima hay que te llevamos. No, igual, hasta que pasaron los meses. Ya estoy volviendo. Espera un poco. Voy por la carretera de San Lucas. Te cuelgo. Hasta luego. ¿Qué hacéis una niña sola? ¿Quieres que te lleve a algún sitio, niña? ¿Podrías hacerme San Lucas? Claro, lo que necesites. ¿Cómo has llegado hasta aquí tú sola, pequeña? Ve que no quieres hablar del tema. Entonces, ¿cómo te llamas? Ten cuidado con la curva, que hay más adelante. Ve despacio. Está bien. Voy a llamar a los turistas a ver si quieren venir. Ve tú, Joey. Voy. ¿Sí? Hola, cerdito. Soy Utsaki, a la loba. Solo te voy a decir a ti, a tus hermanos, que mañana es mi fiesta de cumpleaños. En mi casa. ¿Váis a venir? Eh, sí, claro. Ahí estaremos. Vale. A las cinco en mi casa. Hasta mañana. Divulso, Geriberto. Eh, eh. ¿Qué pasa? Era de loba. ¿Cómo? ¿Y qué hacía aquí? Nos quería invitar a su fiesta. De hecho, ya lo ha hecho, pero seguro que es una trampa. Bueno, que no cuida el pánico. Iremos. No creo que nos haga nada. ¿Y ahora ahí? ¿Es ella? Sí, no me lo creo. Tenía razón, Joey. No me iréis más. Mañana haremos una trampa y nos iremos. Dormid. ¡Ay, qué sueño! Yo voy. Dígame. Soy la loba. Vais a venir, ¿no? No, es ella. Joey, Tiburcio, venid aquí. Chicos, tenemos que ir. Y si no, nos quieren matar. Pero, ¿y si sí? No sé. Pero, pero lo que sé es que si no vamos, nos va a matar igual. A ver. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a mi fiesta de cumpleaños. Comencemos. Soplaré, soplaré... ¡Y las veas se apagaré! ¿Cómo? ¡No nos quería hacer daño! ¿Qué pasa? ¿Estáis bien? Sí, nada... ¡Mierda! Está toda llena de sangre. ¿Qué hacemos? Cójela de las manos. Yo de los pies la tiraremos entre los matorrales. Oye, ¿te acuerdas de lo que nos pasó hace tres años en primaria con la chica esa? ¿Cuál? ¿La del tren? Sí, sí. Ahora él mismo estaba pensando qué habrá pasado con su cuerpo. ¿Y lo que sé? Ojalá. Justo en ese momento, a un hombre que va a pasar por allí, se le cae el billete de cinco euros, que Chani recoge. Sale corriendo a recogerlo. Pero mira esto, mamá. Si me da por una chocolatina. Pues mira qué bien. Ve a la tienda de la esquina y te lo compra. Casi ya tenemos cena. Vale, mamá. Charly va a la tienda de ultramarinos. De la esquina vamos a una chocolatina. Una chocolatina, por favor. ¿Sabías que con estas chocolatinas te puede tocar un billete dorado con el que puedes ir a la fábrica de Muriel Bunker y ganar un premio? Me da igual. Solo quiero comer. Dame la chocolatina. Anda, pero si me ha tocado el billete de oro. Qué bien. Estaba gritando, ilusionado. Acto seguido volvió corriendo a su callejón. Pero mira lo que me ha tocado, mamá. Qué bien, hijo. Así podrás ver donde ha trabajado tu padre durante muchos años. ¿En serio que papá trabajaba allí? Sí, pero eso ya ha pasado. Ahora te toca disfrutar a ti. Abuelo, mira qué chulo lo que me ha tocado. ¿Quieres venir? El abuelo se quedó pensando. Ah, vale. Entonces te acompañaré a esa fábrica de chocolate. Vale. Sería las cuatro de la tarde de la fábrica. Y después de semanas y semanas llegó el día en que Charly y su abuelo iban a asistir a la fábrica. Bueno, nieto. Ilusionado, ¿no? Sí, lo que no me imaginaba es que también hubiese competencia. Cuatro niños más en el mirajuladero. ¿Abuelo? Un hombre sale de un coche aparcando. Hola a todos. Vamos a entrar a mi fábrica de chocolate. Mira, señor, le he traído un dinerillo para ganar. No será necesario. En fin, en un tiempo ya podremos hacer la visita. ¡Qué buen día hace hoy! Este es el pueblo que mi padre salvó. ¡Qué alegría está aquí! Buenos días. ¿Me podías dar una barra de pan? Sí, claro. Pero un momento. Usted es el hijo del flautista, ¿no? Se ha hablado mucho de ti en todo este tiempo. ¡Ah! ¡No sabía eso! Hijo, yo no tengo hijos. ¿Y entonces quién es mi padre? Pues no sé. Yo lo que sé es que no tengo hijos. Déjame en paz caminar. Estoy seguro de que eres mi padre. Suéltame, no te quiero ver más. No, estoy seguro de que eres mi padre. Para. Para. No quiero hacerte daño. Vete, vete. No queremos que estés aquí. Pero qué patitos tan grandes. Qué ágiles y fuertes son. Ojalá fuera yo uno de ellos. Qué mañana tan bonita. Iré un rato a la orilla. Hola, señores patos. ¿Qué más habéis conseguido ser tan fuertes? Quiero ser como vosotros. Chicos, no somos patos. Somos ágiles. Tú ya eres una de nosotras. ¿Cómo? Sí, mirando un momento suena el timbre. Ana muy nerviosa. No sabe qué hacer. Y el perro comienza a ladrar. ¡Abre la puerta, Ana! Grita Carlos muy furioso. Y se esconde tras la puerta. Ana abre la puerta y es José. Ana se pone muy nerviosa. Hace esto a José tratando de indicarle que Carlos está escondido. Pero es demasiado tarde. Carlos saca. De atrás de la puerta. La puerta desenfunda un revólver calibre 22 especial. En el piso quedan tendidos los cuerpos de Ana y no se agonizan nada. Alguien me ha agarrado por el pie. ¿Quién? No lo sé. Voy a buscar por la casa. Está bien. Estoy asustada. No he encontrado nada. Sube con tu hermano. Nosotras vamos a seguir buscando por aquí. ¿Qué te ha pasado ahí abajo? Una mano grande la esposa me ha agarrado el pie y me he caído por la escalera. ¿Qué mal rollo? Bueno, ¿qué calor hace aquí? Voy a abrir la vina. Vamos a olvidar. Algo que ni siquiera persona más valiente podría evitar. ¿Qué te hace de los pesadillas? ¿Qué te hace de los pesadillas? ¿Qué te hace de los pesadillas? No demasiado. No demasiado. Pero sé 100% que nos vamos a meter en un lío. Lo cerraron por algo. Bueno, pues dejamos la puerta abierta por si acaso. Pero si dejamos la puerta abierta y la ve a alguien, sabrá que hemos entrado. Podemos entrar. Y si notamos algo raro y empeora, salimos por la salida más rápida para no meternos en ninguno de esos líos que pensáis. ¿Qué te hace de los pesadillas? ¿Qué te hace de los pesadillas? Gracias por ver el video.